que miedo, esto es tan duro que pasa chavales, hoy os traigo un gameplay del nuevo Lara Croft y el templo de Osiris, es un juego para PC como veis aquí a Lara pues tiene el mismo aspecto que está teniendo últimamente bueno en el último juego vale de Don Raider para playstation 4 playstation 3 pc más o menos en esa temática nos han cambiado mucho el aspecto y aquí nos encontramos con otros dos amiguetes vale un hombre de color de qué color bueno un hombre de color y estos dos chicos que son los del templo que nos irán ayudando por el camino así que vamos a darle a new game para que ustedes veáis desde el principio toda la historia está totalmente en inglés así que estad atentos si sabéis inglés para enteraros un poquito de la historia vamos al lío a la historia de Isis recuperó el cuerpo de su esposa de su esposa utilizando el poder dentro de los esposa de Osiris la vuelta a él al mundo pero solo lo suficiente para concebir un hijo Horus cuando Set aprendió de sus actividades se robó el esposa y usó su poder para imprimir Isis y Horus luego se asistió la forma de reanimación de Osiris tiró su cuerpo en piezas y los escató a través de la tierra hasta que se regaló Egipto sin oposición como su reino desplazó salió hacia el mundo de Duat en busca de más poderes pero Osiris solo tenía el poder de regresar de Duat y sin los esposa Set se encontró a la eternidad el templo de Osiris se quedó cerrado por miles de años hasta que descubrí un camino dentro pero no estaba sola Carter Bell, una estrellita en la arqueología también estaba en busca de los esposa el esposa de Osiris estaba dentro sin el prión tan cerca la carrera iba a seguir Carter, espera! Ha! No esta vez, Croft pero era demasiado tarde el esposa era una caja y el templo era una prisión y el templo era una prisión Karsha y yo fueron cortados te agradecemos, viajantes nos han liberado de nuestra prisión pero ahora estás marcada por juicio no tienes mucho tiempo Duat, el reino de los muertos, espera yo soy Isis y este es mi hijo Horus y somos el último de los viejos que estuvieron ante Set si quieres vivir debemos escapar de este templo y encontrar las piezas de Osiris bueno chavales pues ahí estamos ya 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 habéis visto toda la introducción todo el vídeo y vamos a avanzar un poquito la historia vamos a ver el manejo como estaba contando antes en otro vídeo que quise grabar pero me ha fallado el manejo es raro porque el juego como veis está en diagonal y creo que serán así los juegos pero como yo no estoy acostumbrado a jugar PC pues me resulta raro que no pueda manejar bien el muñeco porque claro yo le doy arriba y abajo y el muñeco se desplaza en eje vertical vale y horizontal pero claro la pantalla está en en diagonal pero vamos me imagino que será así bueno vamos a encender aquí estos dos perolos como nos dice versión A5 para yo me acerco y se enciende solo ahí y vamos a continuar aquí en el juego y deciros que está bastante guapo es que yo lo he intentado jugar antes pero me ha fallado el audio y he tenido que volver y lo estoy volviendo a grabar vale para que ustedes lo veáis deciros que el juego es bastante guapo la verdad vamos a sacar aquí ahí toma toma y que es muy guapo muy guapo hay otro juego parecido en playstation 3 creo que si creo que si creo que en playstation 3 hay un juego muy de la misma temática a lo que no recuerdo el nombre de como se llama venga vamos para arriba ahí salta salta por aquí y nada y deciros que si sois seguidores pues de la saga o de Tomb Raider que lo pillé que el juego está bastante guapo bastante bastante entretenido guapo espérate que vamos a cambiar de lo está diciendo aquí ahí estamos ahí 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 vamos a ir reventando muy bien venga vale yo realmente calla ya coño calla yo realmente no me entero de lo que me está diciendo la verdad no sé inglés una lástima pero bueno para jugar estos juegos a veces simplemente vamos para adelante para adelante y para adelante y ahí vamos a continuar bueno aquí llegamos a esto que ah el ojo este vale bueno el ojo este hay que darle con el láser este en el ojo aquí hay que darle para ahí se gira le duele un poquito el ojete eh el ojete de la cara claro no sé hay ojete y pero él me está tirando aquí esta especie de ahí de abuelitas de fuego y nosotros pues vamos a a intentar matarlo sin que nos de sin que nos de el fuego ahí muy bien vamos a continuar que nos queda darle un toquecito más ahí estupendo ábreme la puerta ábreme la puerta cariño ahí muy bien ya tenemos las puertas abiertas y vamos a continuar vamos para adentro ve que nos encontró por aquí Pero mientras que estés en la captividad, yo maestro los secretos de Duarte. Voy a encontrar mi camino a este mundo. Y tú me has mostrado el camino. Voy a volver mi frío. Mira, Set está elevando su armadura. Él ha corrupido los ciclos de vida y muerte y ha hecho estos espíritus en sus escuelas. Bueno, pues ahí estamos. Ese grandote es el que nos va a dar dolor de cabeza para pasarnos... Ahí. Ahí estamos. Ese grandote que ha salido hablando es el que nos ha dado dolor de cabeza seguro. Este es el grandote. Es que hay una especie de coleccionable. Uno de cinco. Vale. Y vamos a continuar. Aquí hay que lanzar. Como veis, nos dice que hay que encender la antorcha esta. Encendemos y saltamos. Ahí. Pedazos de cocodrilo. ¿Os lo habéis visto ahí abajo? Madre mía. Qué miedo. Hostia, tía. Esto es tan duro, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un botiquín de vida. Presionadse ahí para equipar. Para curarnos. Pero estamos a tope de vida, creo. Vamos a volver a encender la antorcha esta. Ahí. Y aquí hay otra antorcha. Vamos a encenderla también. Ahí. No se abre la puerta. Seguro que tiene que haber otra cosa más por aquí. Ahí. Vamos al lío. Por aquí ya hemos ido. Vamos a ver. Persión de seis para equipar el gripper. Vale. Y tengo que darle luz. ¿A qué le tengo que dar luz? Vamos a ver. No, esto no. Quiero cambiar de arma. Ahí. Y tengo que darle algo que ilumine y me lleve la luz hacia otra parte. No sé qué es lo que exactamente tengo que alumbrar ahora mismo. Ajá. Ahí lo tiene. Vale. Ahí. Venga, recógelo. Campeón. No se me engancha. No sube. Vale. Sube, 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 sube. Bueno, pues no me sube aquí. Tendré que practicar un poquito más. Así que nada, chavales. Solamente era para mostraros el juego, lo gráfico, como es. Vale. Una pequeña review. Rápido. Una review de mi manera. Porque yo hago la review de mi manera. Yo me gusta hablar así del juego, lo como veis. Y más que nada para mostraroslo y para que lo compréis si os apetece. Y nada, chavales. Así que nada. Un saludito. Recordad si les gustó el vídeo, les dais like, comentáis, compartís. Y nada más. Adiós. Adiós. ¡Gracias!